Impulsar la movilidad sostenible, combatir el cambio climático y reducir la contaminación atmosférica en la provincia de Alicante es lo que ha llevado a la Diputación a hacer una inversión histórica de 4,7 millones de euros para dotar de vehículos eléctricos a 122 municipios de menos de 50.000 habitantes. Es la inversión medioambiental y de sostenibilidad más importante de esta legislatura y de los últimos años de la Diputación Provincial, casi 5 millones de euros destinamos a estos coches eléctricos, estos coches sostenibles, estos coches medioambientalmente respetables que también estamos lanzando una señal para el cuidado de nuestro medioambiente, para el cuidado de nuestra provincia. La flota de coches de servicios que desde la Diputación ponemos en marcha yo creo que es toda una declaración de hacia dónde queremos ir y es una declaración de cómo estamos priorizando siempre y de manera permanente a nuestros municipios. Medio centenar de alcaldes han participado en la recogida simbólica de las llaves de estos coches. En primer lugar desde Finestat agradecidos. Que luego sean coches eléctricos y sostenibles a Finestat encima le viene muy bien, que somos un municipio que tenemos muchísima sensibilidad con el entorno y con el medioambiente, más del 50% de nuestro término municipal está protegido, tiene algún sistema de protección y que por lo tanto para nosotros eso es muy importante. Yo creo que la idea que tiene la Diputación de apostar por esa sostenibilidad, por esa integración, por ese respeto al medioambiente le viene muy bien a nuestro municipio porque somos, insisto, somos ejemplares en ello. Es un proyecto que ha salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos de la Diputación, que representa una apuesta por la sostenibilidad. Creo que esa marca, ese sello hace que planes como este, dentro de esa necesidad y dentro de ese agradecimiento que también hay que hacer al resto de partidos, no solo de equipo de gobierno que conformamos, sino también de la oposición, en ese apoyo precisamente para los pueblos. Y en esa conversación, en ese diálogo, yo creo que hemos demostrado que esa huella queda clara en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial. Estos 171 vehículos 100% eléctricos se utilizarán para la recogida, eliminación y tratamiento de residuos, protección civil o prestación de servicios públicos. Una significancia tremenda y muy importante que la Diputación, a la cual le agradecemos, y concretamente a nuestro compañero Javier, la iniciativa que han tenido para que en Castalla podamos disponer de un vehículo de estas características, que servirá además de ejemplo para la población en general, de que deben de hacer lo mismo. Debemos de ser los que gobernamos o los que estamos en las instituciones, los que demos ejemplo para que los demás hagan lo mismo. De los 98 vehículos que ya ha adquirido la Diputación, 57 son camiones que se utilizarán para la recogida, eliminación y tratamiento de residuos. El resto, 41 son turismos con tracción 4x2 y una autonomía de más de 200 kilómetros que se destinarán a protección civil o a la prestación de servicios públicos de seguridad y orden.